Hey bros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Volvesquivuas. Hoy os presentamos la Bamboo Hadian. Bamboo Hadian ya está aquí y te aseguramos que te dejará sin palabras. Con una superficie mayor y un cóncavo extra, te prometemos una mayor estabilidad en todas tus salidas. Con la serie Hadian podrás hacer con una sola carga hasta 65 km con las ruedas STRI y con las ruedas AT llegarás o incluso superarás los 40 km de autonomía. Sin duda una de las cosas buenas que nos dejó el 2021 fue la presentación de este modelo. Este modelo que multiplica por 100 las sensaciones que nos da el GTR y sobre todo tiene más potencia, más autonomía y más resistencia. Cuando recibas tu Bamboo Hadian encontrarás dentro de la caja nuestro famoso maletín, el maletín de Volves. Dentro encontrarás todo lo necesario para que tu experiencia sea óptima con nuestro último modelo. Tendrás nuestra E-Toll para apretar y desapretar cualquier tornillo o cualquier tuerca del modelo. Nuestro último control remoto Face Remote que es más resistente y cuenta con más funciones, pero esto te lo explicaremos en un próximo vídeo. Además de un kit de tornillería y nuestro último cargador que es más potente y cuenta con mayor refrigeración en comparación al del modelo anterior. Con este cargador tendrás tu tabla cargada en unas 4 o 5 horas. También dentro de la caja encontrarás unas pegatinas de Volve y el manual. Nosotros te recomendamos que te leas el manual antes de utilizar tu Hadian para que tu experiencia con nuestro último modelo sea la mejor posible. Te dejamos el link del manual en español en la caja de la descripción. La Bamboo Hadian cuenta con una batería de 43,2 voltios y 16 amperios hora. Con una BMS customizada para este modelo tendrás la potencia máxima de manera constante, que junto con sus motores de 3.000 vatios cada uno te darán una experiencia sin igual. El deck de la Bamboo Hadian con una superficie mucho más ancha a tus pies y el cóncavo te darán una mayor estabilidad en todas tus salidas. El deck del Bamboo cuenta con 5 capas, 3 de Bamboo y 2 de fibra de vidrio que soportarán unos 100 kg de peso. La distancia entre ejes es regulable, de 91 a 93 cm, para que lo adaptes según tu comodidad. Cuando hablamos de nuestros ejes o nuestros tracks, son de acero forjado CNC, que le dan una resistencia sin igual. Gracias a nuestro sistema de motores, que junto desarrolla unos 6.000 vatios de potencia, podrá subir pendientes con una inclinación de hasta 35 grados. Y que con su sistema de disipación del calor, mantendrá una temperatura óptima en todo momento. Cuando hablamos de velocidad punta, todos nuestros descays salen limitados de nuestro taller a 25 km por hora. Esta limitación se podrá quitar cuando estemos en un ambiente adecuado, ya sea en un circuito cerrado o en un lugar seguro. Con la limitación quitada, podrás llegar hasta más de 50 km con las ruedas street y más de 40 km con las ruedas AD. Uno de los puntos destacables de la serie Hadian son sus luces. En el caso de la Bamboo las tenemos en cada una de sus puntas. Estas luces, en condiciones de poca luz, te permitirán ser visto e incluso avisar si estás frenando, ya que cuando pulsamos el botón del freno, las luces se pondrán a parpadear en rojo. Estas luces las puedes customizar a tu gusto, ya que puedes regular la intensidad y el modo de luz que más te guste. Todo esto desde el control phase, que como ya te he dicho antes, te lo especificaremos de una manera más de existencia en un próximo vídeo. Puedes adquirir tu Bamboo Hadian de tres maneras distintas. En Alterrain, como este modelo, para que ningún terreno se te resista, ya que con sus ruedas de 7 pulgadas podrás ir por donde tú quieras. En Street, para tener una mayor autonomía y sufrir el asfalto como nunca antes, con el que podrás elegir cualquiera de este tipo de ruedas. O el kit 2 en 1, con el que te enviaremos la tabla en el modelo que tú nos digas y el kit complementario con todo lo necesario para cambiar de ATA a Street en 5 minutos. Si quieres, te dejo el tutorial que tenemos por aquí. Todos estos modelos cuentan con la posibilidad de customizarlos. Podrás elegir el color de llanta, el tipo de rueda que quieras en Street e incluso el color de los bushings y su dureza, para que lleves la tabla como más te gusta a ti. Hasta aquí el vídeo de hoy en el que os hemos presentado la Bamboo Hadian. Espero que os haya gustado. No olvidéis darles al botón de me gusta y suscribiros aquí abajo. Y si tenéis alguna duda o sugerencia, hacérnosla llegar mediante la caja de comentarios. Hasta el siguiente vídeo.